e sí 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 va a favor ¡Ojo! ¿Qué? Comenzó el siguiente capítulo ¿Qué? ¿Tienes instituto mañana? No, no tengo Ojo ¿Le damos? ¿Qué? ¿The fuck? ¿Qué? Seemed bien ¡Ojo! ¡Ojo! Esto parece Pero Pero si esto parece ¿Cómo si? Pues esto no parece Fortnite Parece un juego de estos de ¿Hola? Está afilando su espada Vale ¿Seguimos? No quiero spoilearme XD ¿Y esta chica? Para hacer directo reaccionando Ok, ok ¿Y esta chica? No me miran nada No me miran nada O sea, se quedan ahí Así que no voy a ver XD Ok Haz lo que quieras Tranquilo ¿Qué? Te voy a escuchar Pero no ver Ok Hola, 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 hola ¿Qué? ¿Sentarse? ¡Hola! No te creo Esta es la No, no No conozco estas skins No conozco estas skins Hola, hola, hola Pues sí Los últimos años Han sido moviditos Para todos Y pasaron más cosas Que no recordáis Todos habéis luchado Por una causa noble Pero hasta que no Libremos el punto cero Nos tendremos que enfrentar A amenazas Como la última realidad Y peores No habrá manera De escapar Por eso necesito Vuestra ayuda Para acabar Con la orden imaginada Mientras sigan Explotando el punto cero Todo Está en peligro Con vuestra ayuda Podemos liberarnos De este lugar De una vez por todas Y escapar por fin Del bucle Podremos volver todos A casa Sí Ojo ¿Qué creo? ¿Qué es esto? Ojo ¿Qué? Vale Esto es lo de Paso batalla Creo Spider-Man Pues nada Pues nada Chicos Esto 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 es una locura Chicos Esto es una locura Creo de forma Beneficios del miembro Suscripciones al club Vale Bueno Vale Que sí Consigue Esa batalla Temporada actual Y otros beneficios Vale Oye Hemos conseguido Todo esto Subes de nivel 200 Oye Oye Pero bueno Vale Con menciones Consigue todo Vale Bueno No sé si comprármelo Chicos No sé si comprarme El El pase de batalla Venga Vamos a comprar El pase de batalla Ojo Vale Tranquilos Confirmar la compra Sí Vamos a comprarnos El pase de batalla Lo tenemos Tenemos el pase de batalla Muy bien Aquí lo tenemos Santa Tenemos a Santa Las misiones de Santa Y 5 estrellas De batalla Vale Muy bien Tenemos el pase de batalla Ojo A ver Tenemos a Santa Que ya tenemos a Santa La skin de Santa A ver Tenemos La caída De Mehdi Tenemos El floreciente Al dental Flor de vida de Santa Es que no me acuerdo De como ya van esto Los 100 pavos A ver Como va esto A ver Usa estrellas de batalla Para obtener recompensas Podemos No No Yo voy a Obtener Los 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 100 pavos Sí Los 100 pavos Con mi 100 pavos Vale Ahora Hay que ir cogiendo Vale Vale Ya entiendo Como va Fortnite Ahora Hay que ir cogiendo Estrellas de batalla Y vas comprando Vale Ya entiendo Vale Consiguetes recomiendo Lo más Para desbloquearlo Que bueno Me conformo Que tenemos A la nueva skin Que es La primera de todas La reciente Santa Y nos la vamos a poner Santa Vale La tenemos a Santa Vale No ponemos No tiene mochila Vale Vamos a ver Los desafíos Desafíos que tenemos Mira Santa Esta es Santa Misiones diarias Objetivo diario Adicional A ver Es que no sé Cómo va esto 8 dp ¿Y cómo se consiguen Las estrellas? Ah Nivel 1 4000 dp Para el nivel 2 Vale Primero vamos a hacer Las misiones diarias Que son las más facilitas ¿No? Regista máquinas de hielo Y todo Vale Pues vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a hacer una partida Una partida en solitario The floor is lava The desert Y yo quiero jugar en solitario A ver Vale Jugamos en solitario A ver Vamos allá Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Y nada Si os ha gustado mi reacción A la nueva temporada De Fortnite Solo tenéis que darle Un pedazo de like Y suscribiros al canal Y si queréis que Ver mi primera partida En el capítulo 3 De Fortnite Like y suscribiros Y la victoria Magical Like y suscribiros Así que Chao chao ¿Por qué? ¿Por qué? But you don't really know me I've been out here on my own Yeah Y la victoria